¿Te imaginas una educación adaptada a la singularidad de tu hijo y a la diversidad de todos nuestros niños y niñas? Donde los centros educativos sean entornos naturales, con amplios jardines, materiales de exploración y herramientas emocionales, sociales y de aprendizaje que mantengan despierto el talento, la curiosidad y la felicidad de los niños y niñas? Soy Nieves G. Porcel, formadora en Comunicación Efectiva y Gestión Emocional. Estás escuchando ¿Qué quieres ser de mayor? Un programa que muestra nuevos caminos revolucionarios para la enseñanza. Si eres madre, padre, docente y te interesa el mundo y el desarrollo de los más pequeños, quédate con nosotros porque la nueva pedagogía, la que enseña y anima a volar, está siendo ya una realidad. La capacidad que nos hace seguir adelante y superar las adversidades es la resiliencia, una cualidad que nos mantiene conectados con la fortaleza interna y la confianza. Y cuando esa fuerza interior e instinto de adaptación y superación se ve desbordado por la vida, ¿qué podemos hacer para volver a estar bien? ¿Qué hay en la naturaleza del ser humano que hace que nos podamos superar a nosotros mismos o a las adversidades, a las circunstancias difíciles y crecer incluso y aprender de ello? ¿De qué está hecha la resiliencia? Hoy vamos a hablar de este tema y de la importancia de entrenarla en los más pequeños y en los adolescentes para facilitar el que luego de mayores sean adultos felices. Hoy junto con Teresa Navarro y Dani Navarro Ardoi hablamos de resiliencia. Buenas, ¿qué tal? Hola. Y también tenemos a la doctora y co-directora de la Cátedra de Neuroeducación en la Universidad de Barcelona, Ana Fórez. Buenos días, Ana. Muy buenos días. Un placer tenerte en ¿qué quieres ser de mayor? Qué bueno. Igualmente. ¿Qué querías ser de mayor cuando eras pequeña? Mira, yo tenía como dos vocaciones. Una era ser veterinaria y la otra dedicarme a la educación. Bueno, me he quedado con la segunda. Qué bien. ¿Y por qué investigaste sobre la resiliencia y escribiste un libro sobre este tema? Bueno, a mí la resiliencia llegó a mi vida en el 98 gracias al primer libro de Evan Stendhal y vi que era un concepto tan potente, tan potente, que no se estaba trabajando y que merecía la pena difundirlo, no solamente con mis estudiantes, sino en el mundo entero. ¿Se puede desarrollar la resiliencia? ¿Realmente se puede entrenar? Mira, la resiliencia tiene un componente genético, pero no estamos determinados genéticamente, ¿no? O sea, hay un componente que evidentemente sí que nos viene por nuestro papi y nuestra mami, pero el contexto, el entorno, incluso por la epigenética, podemos acabarla de desarrollar, ¿no? Con lo cual hay muchas familias que a lo mejor no parten de una sanidad buena, ¿no? Pero eso no significa que no puedan ser resilientes, ¿no? Hay mucha esperanza en la resiliencia. Vale, está ese componente biológico y adaptativo del ser humano por nuestra naturaleza humana, pero también, de alguna manera, puede ser que esté conectada con la trascendencia, con la espiritualidad, con el sentido de la vida. Con el sentido de la vida, segurísimo. Y con esta parte más trascendente que tú dices, bueno, eso sería uno de los factores que facilitan que podamos ser resilientes. ¿Y cómo se puede entrenar? ¿Qué podemos hacer desde pequeños o en ese acompañamiento como adultos que somos para nuestros niños? Mira, hay muchos factores que intervienen en la resiliencia, que vosotros conocéis muy bien, pero uno de ellos que yo creo que es básico y que se tiene que trabajar desde muy, muy, muy pequeños, es el vínculo seguro. Si los niños de 0 a 3 o de 0 a 6, ¿no?, tienen ese vínculo seguro con sus papis o sus mamis o sus progenitores o las personas referentes, esos niños van a ser resilientes o van a poder ser mejor resilientes. Si ese apego seguro no lo tenemos, pues partimos también en desventaja uno con respecto a otras personas. Por tanto, yo creo que ese vínculo seguro es la base, es la base como papis y mamis para trabajar. Y esos niños que no han tenido, no han podido disfrutar de un apego seguro, ¿cómo se desarrollarán sus vidas? ¿Tanto les puede marcar para no superar luego que les cueste mucho más o se, de alguna manera, se hundan en un vaso de agua? Bueno, no es que se hundan, ¿no?, pero claro, parten con desventaja en sí, antes incluso, ¿no? Si las mamis están estresadas durante el embarazo, por situación, por ejemplo, de guerra o de pandemia o los refugiados, ¿no?, o situaciones así o grandes estrés por el contexto, eso también va a repercutir en el niño o en la niña. O sea, que la resiliencia ya la empezamos a promover ya estando en el vientre materno, ¿eh? O sea, que, pero, bueno, Barudi y Gartañán, que han trabajado también mucho sobre este tema, ellos hablan de la resiliencia secundaria y justamente hablan de secundaria en el sentido de que es una resiliencia que se puede desarrollar a pesar de no haber tenido ese apego seguro en los primeros años. Antes, off the record, antes de empezar con el programa, hablábamos de si uno de los componentes de la resiliencia es la paciencia. La paciencia es la madre de la ciencia. Más que paciencia, sería la perseverancia. Ahí está. La perseverancia. Sí, o la paciencia en paciente que decía Freire. O sea, una paciencia que te queda, que te deja estancado, sin acción, no te ayuda a resiliar, ¿no? Para resiliar hay que moverse, hay que activarse. Hay que moverse y hay que proyectarse hacia el futuro o tiene más que ver con eso de estar en el momento presente y aceptar la situación que... Tiene más bien que ver con la esperanza, como decía ella. Tiene que ver con la esperanza y para... Tiene que ver también con la gestión de lo que ha pasado a lo largo de la vida, con la gestión del pasado, ¿no? ¿Hasta dónde encajamos ahí los tiempos de nuestra propia vida? Mira, te digo una cosa antes y después contesto a eso. La resiliencia tiene que ver, y eso es el libro también de Van Istendal, el primer libro que se introdujo en España, sobre resiliencias de Van Istendal, no de Boris Zirulli. Y él le llama el realismo de la esperanza. Entonces, la resiliencia tiene que ver con estos dos movimientos, el realismo y después la proyección de futuro de la esperanza. Pero el realismo es también enfrentarse a lo que nos toca enfrentar. Si yo niego esta situación, yo qué sé, por ejemplo, ¿no? Pues si ahora yo tengo una enfermedad y yo niego esa enfermedad, o si yo tengo una separación y yo niego la separación, o yo tengo una muerte y niego la muerte, yo no puedo hacer el proceso de resiliencia. Por tanto, lo primero es el realismo, es decir, esto es lo que me ha tocado, yo no lo quería, pero me ha tocado, ¿vale? Y ahora yo qué hago con eso. Y el qué hago con eso es el segundo paso, ¿sí? Y contestando a tu segunda pregunta, me decías, que es la importancia del pasado, en sí las personas que han sido ya resilientes, ¿no? Que han tenido que vivir situaciones muy desfavorables, cuando viene otra situación, dicen, bueno, va, ¿no? Si ya pasé una situación anterior y pude con ello, pues ahora ya como que te viene el subidón, ¿no? Por ejemplo, nuestros mayores que vivieron la guerra, cuando vino la crisis económica del 2008, mucha gente mayor venía a decir, peor no será, o sea, peor no será. Entonces tiran de esos recursos de hacer frente, ¿no? Entonces cuando tú has superado estas situaciones, nace como ese pequeño orgullo, pero orgullo en este sentido, en positivo, ¿eh? En palanca, ¿no? Que te impulsa a decir, bueno, va, ¿no? Bueno, va, vamos para allá. En el momento, o sea, vamos a imaginarnos, ¿no? En el contexto actual, en plena pandemia o saliendo de ella, donde algunos estudiantes, pues, se encuentran con mucha ansiedad en este momento de final de curso, ¿no? Y a lo mejor en casa, pues, no tienen buenos referentes o experiencias donde hayan podido superar circunstancias difíciles, ¿no? Y a lo mejor en casa, pues eso, con un cuadro familiar inestable, sin personas que les puedan acompañar, y de repente ven que se quedan en blanco en los exámenes o que la ansiedad al final les desborda de alguna manera. ¿Qué le podemos decir a estos chavales, no? Para que, bueno, puedan salir bien, incluso si se han esforzado estudiando, que luego puedan verlo reflejado en los resultados académicos. Mira, la vida a sorbitos. Con los problemas uno a uno. No, lo digo porque la ansiedad, justamente, es porque estás viviendo en el futuro demasiado, ¿no? Es el y si, y si, y si, ¿no? Y si, no, esto, y si, no, 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 no. Estás más pendiente del que pasará que no de lo que está pasando. Entonces, decir, a ver, ¿no? Este es un gran problema, vamos a fragmentarlo en pequeños problemas y vamos a hacer frente, un trocito. Lo superamos, va otro trocito. Porque intentar resolver la vida de golpe es imposible. No sale esa ansiedad. Entonces, vamos a fragmentar y vamos a ir uno a uno. ¿Cómo podríamos cambiar o incluir la resiliencia en el acompañamiento de los docentes? Bueno, yo creo que este año ha sido muy, muy, muy duro. Bueno, ya tres semestres, ¿no? De que seamos muy, muy duros. Y que tenemos que cuidar más a los docentes, ¿no? Si queremos que nuestros niños y nuestras niñas bien, los que cuidan a nuestros niños tienen que estar bien. Entonces, hay que cuidar al cuidador. Entonces, ¿qué hacemos justamente para cuidar a nuestros maestros, no? Por ejemplo, este año se han hecho cosas interesantes, pues más refuerzo, por ejemplo, pues que ese refuerzo al menos se mantenga uno o dos años justamente para compensar el sobresfuerzo que han hecho. Los maestros, porque estamos en el campo de maestros, pero también lo diríamos en el ámbito sanitario, ¿no? Hay que seguir cuidando porque si no, el sistema no aguanta. Ya lo hemos comprobado. Imagino que el cambio del sistema educativo en España pues irá también en sorbito a sorbito, poco a poco, evolucionando pues cada año un poquito más. Pero bueno, viendo los referentes que tenemos como en Finlandia, ¿no? O en Estonia, por ejemplo, que también ha salido ahora como uno de los sistemas más valorados, ¿no? En cuanto a ese cuidado a los docentes y esa formación tan intensa que tienen ellos y tanta vocación que le ponen en la enseñanza. ¿Qué podemos aprender? ¿Qué podemos traer aquí al sistema español? Tanto en el cuidado a los docentes, también creo que a los cuidados a los padres. Porque ahora se me ocurre, ¿no? Que igual podríamos crear una formación online como la que tiene Dani de Teacher MBA, pues incluso también para los papás y las mamás, ¿no? El querer ser mejores padres, querer acompañarles sin tener que detener a nuestros niños entre algodones. También impulsando esa capacidad de superar las cosas y de que no tengan que estar sobreprotegidos ante la vida. Sí, sí, porque tan malo es el abandono como la sobreprotección, ¿eh? Es tan malo lo uno como lo otro. O sea, que hay sobreprotección, ¿no? ¿Y qué cosas podemos hacer? Mira, lo de apostar por los maestros, el maestro es la palabra ancha, ¿eh? La palabra maestro, en mayúsculas, eso ya lo decíamos hace 100 años. Todo el movimiento de renovación pedagógica de principios del siglo pasado, no todo lo que venía de la ILE, todo lo que fue la escuela nueva, ya estaba diciendo eso. Lo que pasa es que nos perdimos por medio, pero hace 100 años ya se estaba diciendo eso y ya se estaba apostando por eso. Lo que pasa es que a veces, eso, nos olvidamos de lo esencial, ¿no? Y nos lleva a la burocracia, hacernos perder. Una última pregunta, ¿qué tiene que ver la resiliencia con la neurociencia? Pues mira, hemos estado estudiando y hay muchos, muchos, muchos elementos que tienen en común, ¿no? Porque ambas, pues eso, trabajan, por ejemplo, el vínculo, la importancia del vínculo, ambas trabajan todo lo que es el tema del estrés, ambas trabajan todo lo que sean las funciones ejecutivas, ¿no? Y la mentalidad de crecimiento. O sea, que hay muchos, muchos puntos en común entre neurociencia y resiliencia. ¿Queréis comentar, Dani, Teresa? Pues sí, Ana, muchísimas gracias. Un placer escucharte otra vez. He tenido la suerte de conocerla, no en persona, pero sí también a través de estos medios. Y te quiero hacer una pregunta que sé que me vas a contestar positivamente y me vas a dar muy buenos consejos, pero para que los oyentes lo escuchen. Consejos prácticos para hacer ya en el aula para un maestro primaria, para trabajar la resiliencia en su aula, en cualquier matemática, en lengua, inglés, algún ejemplo práctico que sé que nos puedes decir alguno. Mira, pues hay muchas escuelas que ya lo trabajan, que trabajan diferentes valores y trabajan, por ejemplo, la resiliencia como uno de los elementos. Entonces, tienen, por ejemplo, una R de resiliencia que va pululando por las aulas y se sabe que cuando la R de resiliencia entra en esa aula, tienen que hacer cosas para promoverla. Entonces, depende de la edad, pues se pueden hacer cosas como muy diferentes. Desde, pues eso, ¿no? Cómo trabajar la confianza, cómo trabajar la autoestima, ¿no? Cualquier ejercicio que estemos haciendo de autoestima, indirectamente estamos trabajando la resiliencia. Todo lo que es trabajar la confianza y, por tanto, gestionar los miedos, también son elementos que van a contribuir a la resiliencia. Trabajar el humor en el aula, ¿no? El humor que es muy serio, ¿eh? El humor, pues todo lo que trajemos el humor en el aula también estamos trabajando en la resiliencia. O sea, que hay muchas cosas que estamos haciendo y que indirectamente ya están trabajando para la resiliencia. Se podría decir que lo que llamamos hoy día, ¿no? Metodologías activas, las emergentes, inductivas, las que hacen el protagonismo, que el alumno sea el protagonista, pues serían realmente esas metodologías que fomentan la resiliencia, ¿no? Sí, las utilizamos bien, sí. Claro. Si le haremos un buen uso de ellas, sí. A ver, hola, Ana. Buenas. A ver, yo tenía una pregunta también y también sé que me la vas a contestar muy positivamente. Cuéntanos, ¿qué relación hay entre ser resiliente y la creatividad? El desafío, el reto. Claro. Bueno, es uno de los factores, ¿no? De la resiliencia y la creatividad. Porque si yo no soy creativa, tengo un problema y ese problema, se me cierra la puerta, ¿no? Es más fácil tirar la toalla. Entonces, cuanto más creativa sea, más facilidad también para ser resiliente. Porque buscaré el plan B, el plan C, el plan Z, ¿no? Entonces, si nuestros chicos o nuestras chicas las enseñamos a ser creativos, les estamos enseñando también a ser resilientes. Muchas gracias, Ana. A ti. Espero que podamos seguir hablando de estas cosas en otros programas. Y si te tenemos en persona, mucho mejor. Perfecto. Bueno, Ana Fórez, hasta muy pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a vosotros. Un buenísimo abrazo, Ana. Mil gracias, Ana. Mil besos. Qué importante la palabra de Ana, ¿verdad? Sí, totalmente. Hay una... Me quedo con una cosa que también ha dicho y es la sobreprotección. Este parece que está el apego, pero es que la sobreprotección creo que hoy día es más evidente que la falta... Crea apegos inseguros. Claro, claro. De hecho, lo vemos en las aulas, en primaria, en secundaria, los niños al final, incluso los padres, son capaces hasta de justificar lo injustificable para aprobar. Y dices, bueno, si es que si suspende a su hijo no pasa nada. Si esto al final le va a hacer ese pequeño obstáculo, le va a hacer... Hay una frase también que me encanta de Ana que se la he escuchado muchas veces y es que ella define la resiliencia como la metamorfosis de la persona. Como cuando él pensaba que lo iba a decir, por eso no lo ha querido decir antes, pero se la voy a robar a Ana, con su permiso. Ella habla de... En sus libros, que ha escrito muchísimo sobre resiliencia y neuroeducación, neuromitos, del gusano, cómo pasa a ser mariposa, ¿no? Pues cómo el ser humano... Ese proceso de cristalidad. Ese proceso de metamorfosis, cómo te hace ser mejor que cuando te... Antes de suceder ese... Claro, es que la base de la resiliencia es el de transformación. No es solo sobrevivir a un trauma o superar un trauma y ya está, sino hacerlo de una forma equilibrada y que te transforme positivamente. Claro. Es curioso porque el término de resiliencia no era un término que se utilizase hace años psicológicamente, sino que era una cualidad de los elementos que cuando se veían sometidos a un impacto fuerte, pues podían volver después, después de que pasara el impacto, a su estado original con sus características originales, ¿no? Donde no se incluía la transformación en ese concepto de resiliencia y estoy totalmente de acuerdo y, bueno, me hubiera gustado también, ¿no? Que Ana pudiera continuar en la entrevista pues para seguir aportando y también aclarando el concepto de resiliencia, pero es así, es esa metamorfosis y esa capacidad de integrar el aprendizaje y de salir más fuertes aún con más capacidad todavía de comernos del mundo. Al final es hacer nuestra zona de, digamos, de confort más amplia, ¿no? Pero al mismo tiempo es una zona de confort y una zona de influencia donde se va creciendo. Como se suele decir también es buscar el lado positivo también de las cosas. Hay un término que también, gracias a Ana, también lo he incorporado a mi vocabulario que no conocía que es el oxymorón. Es cuando ves en algo oscuro, en algo que no hay salida, cuando ves el puntito de luz y dices, pues ahí está, ya veo la luz del túnel, ¿no? Como está sucediendo ahora con esta pandemia, ¿no? Ya estamos viendo esa salida y al final superas el obstáculo, el problema, superas esa dificultad de la vida que puede ser en un niño de tres años una rabieta o en un adulto o en una persona ya que ha perdido un familiar y entonces todo eso son experiencias que te da la vida. Y las rabietas hay que gestionarlas, hay que entrenar esa resiliencia. La actividad física, el deporte te fomenta mucho también esa capacidad de resiliencia, la creatividad, la resolución de problemas, tomar decisiones, darle autonomía a los niños cuando estamos en un contexto familiar y a nuestros estudiantes cuando estamos en el contexto escolar. O sea, es que eso hay que fomentarlo porque la vida hay que ser resiliente y lo estamos viendo. Hace 20 años parece que cuando no había una crisis, ¿no? pues todo te venía regalado en la vida y hoy día es que hay que reinventarse. Es que uno de los factores principales de la resiliencia es la autonomía. Claro. Es la autonomía, la perspicacia, entendido como hacerte preguntas y contestarte de una forma honesta. No lo fácil, sino tener esa capacidad de reflexión y de introspección a la hora de analizar la realidad como bien ha dicho Ana. es tener ese punto de esperanza pero siendo realista, jugando con las cartas que tienes y viendo, vale, tengo la situación como es, no la niego, ¿qué hago con esto? Eso lo trabajo yo mucho con los pacientes. Además de tener un criterio y unos valores bien enraizados porque si no, ¿en qué te anclas? ¿En qué te anclas esa realidad? Claro. Para apoyarte y salir, Para rebotar y salir. Claro, claro. Vamos a poner casos así prácticos, ¿no? Que a lo mejor pues hay niños o adolescentes que lo estén viviendo como puede ser desde, pues eso, un niño que le cuesta una materia y tiene que esforzarse muchísimo, se termina agobiando, desmotivando, ¿cómo supera eso? O un bullying, ¿no? Vamos a un caso más extremo. En el caso de un chaval de ocho años o uno de catorce que está sufriendo acoso escolar, pues también cómo se le dice, bueno, puede salir fortalecido de aquí, ¿no? Y que no se sienta un víctima de la propia vida. Yo pienso, igual que por mi trayectoria también de investigación en el ámbito de las enfermedades cardiovasculares, relacionadas con la actividad física, siempre lo mejor es la prevención. Porque, claro, cuando llegas a ese momento hay que analizar los años atrás qué ha pasado ahí, ¿no? Pues la prevención al final está la solución. Entonces, cuando llegamos a ese extremo es difícil ponerse en manos de un especialista porque, claro, no es normal lo del bullying, es algo que no deberíamos llegar a esos extremos, pero si sucede hay una falta de autoestima muy fuerte en ese niño. Sí, pero no es una cuestión individual o lineal, sino que creo que forma parte de todo el sistema. Sí, sí, claro, por supuesto. el niño recibe ese abuso, pero también es porque hay otros niños que están abusando. Quiero decir que ahí hay una falta de límites muy claras y un sistema que lo permite, ¿no? Yo desde la práctica clínica he tenido casos de bullying, casos de acoso en niñas y realmente el factor común es que se sienten totalmente desasistidas. O sea, cuando una niña o un niño ya empieza a padecer síntomas o a mostrar síntomas de ansiedad, depresión, no querer ir al colegio, esa falta de autoestima, bajan de peso, dejan de comer correctamente, etcétera, etcétera, y de rendir, lógicamente, académicamente, es porque no encuentran esos apoyos, ese apego seguro que empieza en la familia y termina también en la escuela. Entonces, con esto no quiero decir que las familias no les apoyen, pero lógicamente, hasta que el niño lo cuenta, pues, se ven totalmente solos. Y, como tú bien has dicho, Dani, es muy importante el trabajo de prevención en las aulas. ¿Por qué? Porque no se trabaja la tolerancia, no se trabaja el estar atento a los más vulnerables, no se está trabajando la resolución de conflictos, lo veo a diario. Entonces, sería importantísimo pues, dar un mensaje de atención, porque hay muchísimos niños que no hace falta que estén en un caso extremo de acoso, es decir, que ya lleguen a pegarles o que todos los días estén machacados, pero sí que hay muchos niños solos en los recreos y no se les presta atención. No porque el profesor no quiera, sino porque también no tienen apoyos, no se les da... Ni tienen las herramientas. Yo, al final, también hablo de... Pues, es que realmente un docente, a lo mejor en su etapa universitaria no está formado para detectar estas cosas. Entonces, el docente tenemos que conocer el currículum, tenemos que evaluar, tenemos que enseñar unos aprendizajes, pero el verdadero aprendizaje aquí es la vida. Y como tú bien dices, basta con observar un poco, no en el recreo, sino en tu propio aula, pues, al final hay estudiantes que incluso, pues, es que te dan síntomas. Yo no soy psicólogo, pero es que al final es observar, te dan síntomas que no lo están pasando bien. Si entran al aula con la cabeza mirando al suelo y no entran con la cabeza elevada, ya hay algo. A lo mejor es simplemente que es muy introvertido. que tienen preguntas y no las hacen, no interaccionan con el resto de compañeros. Los gestos corporales, conocer la forma de comunicar, la comunicación no verbal. Si es que esto deberíamos los docentes tenerlo ya de serie en la universidad, y si no, pues, la administración es dar esa herramienta de formación al profesorado porque esto realmente es la vida. Hablamos de la resiliencia, la creatividad, que van unidos de la mano. Qué importante es el fracaso, que también lo hemos hablado aquí. Sí. Permitir que un niño pierda, que es que a veces hay padres, madres, en los propios centros educativos donde el niño, pues, siempre tiene que ganar, ¿no? Que eso hace que aumente la resiliencia. Claro, tú tienes que perder y has perdido y tienes que llorar. Has perdido, pues, llora, pero no tengo que dejarte ganar. Te has caído, Te has caído, aprende a levantarte, ¿no? Claro. Claro. Otro de los pilares de la resiliencia es las interrelaciones, las relaciones sociales, el saber relacionarte, el tener habilidades para poder, pues, influir en otras personas o saber por dónde tirarle a cada uno y poder también, pues, superar ciertos obstáculos y saber también por dónde tirar en las situaciones más adversas. Entonces, claro, si esas cosas no se enseñan desde pequeños, insisto, todo esto empieza en la familia. Claro. Todo esto empieza en la familia. Si un niño, un adolescente no ve reacciones en los padres, pues, que favorezcan estos comportamientos, estas habilidades, no van a aprenderlas en otro sitio. Yo me quedo, antes de que siga, con esta sobreprotección que a veces que estamos viendo continuamente. Yo lo palpo como padre, como docente, veo que los niños hoy día, pues, casi que no tienen tiempo de aburrirse. O sea, es que tienen el móvil a golpe de clic, cualquier cosa. Tienen sus canales de televisión con mando que van cambiando de canal. O sea, no tienen ese momento de decir, bueno, ¿ahora qué hago? Tengo que imaginar que hacer de aburrirse es bueno. Gratificación inmediata. Exacto. Claro, no solo el estímulo, sino la gratificación de, quiero esto, lo tengo ya. Claro, claro. No tengo que esperarme a nada, no tengo que esforzarme para conseguirlo. Y la sociedad, por desgracia, va encaminada un poco hacia ahí. Entonces, claro, estamos ante monstruos a nivel, de marketing, pues como los monstruos del videojuego, la televisión, ahora que está de moda y está bien para ahorrar el consumo de los coches y de las motocicletas, ¿no? Para evitar la contaminación, todo lo que es eléctrico está de moda y lo veo bien para desplazamientos largos, pero es que hay niños ya que no son capaces de andar un kilómetro porque van con su patinete eléctrico ya a todos los sitios y dices, bueno, si es que ni siquiera y cuando llueven cuatro gotas, sus papás, sus mamás los llevan al cole en coche en vez de mojarse durante 500, 600 metros o un kilómetro que estamos hablando que son 10 minutos andando y esto está, pues, dijéramos, la antítesis de lo que habría que hacer para trabajar la resiliencia, ¿no? Tenemos que volver, sí, buscar al final el equilibrio en todo, ¿no? Claro. Y partiendo desde el autoconocimiento que para mí es la madre del cordero. Sí, decía Ana también en uno de los audios que he escuchado antes de la entrevista que la resiliencia es decir un sí a la vida, ¿no? Es decirle sí a la vida y es ir buscando cómo puedo superar esto, de qué manera, es como decía Teresa, me pregunto cosas, ¿no? Pero no fantaseando con un mundo ideal sino con qué puedo hacer en este momento y una de las cosas que a mí me han servido particularmente y que lo he visto en muchísimas personas es el yoga, ¿no? El yoga me parece una de las herramientas que nos ayuda a volver a equilibrar nuestra naturaleza interna como seres individuales que al mismo tiempo nos conecta con el resto de seres vivos y de personas y por supuesto nos da información, conocimiento, pero sobre todo sabiduría de quiénes somos, de cómo está nuestro cuerpo, qué emociones estamos sintiendo, cómo puedo transformarlas, trascenderlas, cómo además mantiene el sistema nervioso totalmente equilibrado y nos ancla al momento presente, dándonos mucha fuerza porque nos conecta yo creo con algo más profundo, pero bueno, no quiero entrar en eso, pero sí con esa fortaleza que llevamos dentro, esa capacidad de oye, pues sí, puedo y ahora mismo tengo que sostener mi dolor, mi duelo, mi tristeza, pero sé que la emoción es transitoria, que este estado emocional puede pasar, ahora estoy aquí, no lo niego, no me peleo, no lo rechazo. Es importantísimo ese factor de no juzgar, eso es muy propio del yoga, de la meditación y de la resiliencia, el hecho de no desear el mal a nadie, el no juzgar la maldad en los demás sino decir, pues tendrán sus circunstancias, tendrán sus motivos, bueno, se abre la mente, sí, sí, te vuelve más comprensivo, más comprensivo. Una persona que envidia, una persona que desea el mal a los demás, lógicamente está proyectando su energía en un sentido equivocado, no la está empleando en superar y en hacer porque ese sentido de transformación tiene que ver con también darte a los demás y enseñar a los demás de algún modo que hay una salida o más de una realmente si utilizamos la creatividad. Yo siempre digo que en el yoga físico, en las posturas de fuerza, sí, te fortalecen el cuerpo pero a un nivel psicológico te fortalecen internamente. Igual que las posturas de flexibilidad creo que de alguna manera nos vuelven más tolerantes, más receptivos, con la mente más abierta, o sea, está todo, para mí, está todo conectado, el yoga recoge, el deporte en conexión. El deporte en sí, yo corriendo, por ejemplo, lo experimenté cuando corría más habitualmente y me ha enseñado muchas cosas porque yo soy impaciente por naturaleza, pero el hecho de hacer deporte habitualmente, sobre todo un ejercicio que te cuesta, como pueda ser el yoga, pueda ser correr, que empiezas, que te ahogas, siempre dices, venga, puedo un poquito más, un poquito más, un poquito más, efectivamente, y te das cuenta que aguantas, esa percepción de capacidad también de la que hablaba Ana, eso es una base y un pilar de la autoestima, entonces, el hecho de querer plantearte retos, tú solo desafíos, de decir, venga, esta postura y cada vez ves que tienes un poquito más de flexibilidad, que consigues un poquito más, o haces un poquito más distancia, o te ahogas un poquito menos cada vez, eso te hace sentirte poderoso, te hace sentir que puedes, que tienes el control de la situación, el lóbulo de control es muy importante. Se habla de la polipíldora del siglo XXI y esto no lo dicen los expertos en ciencias de la actividad física del deporte, lo dicen los sanitarios, es decir, la mejor medicina que podemos darle a nuestro organismo es hacer actividad física, es que no hay otra, ya estamos hablando ahora de resiliencia, pero si nos vamos a funciones del cerebro que sabemos que se mejoran solamente por andar o salir, no hablamos de deporte, que también, para que quede claro, el deporte, pues es hacer actividad actividad física de forma arreglada, sistematizada, con una competición, en una actividad física, subir escaleras, andar, patinar, hacer bicicletas, cualquier cosa que requiera un movimiento con un gasto energético adicional al basal, ya es actividad física. Bueno, pues cualquier actividad física, superas, subir en una escalera, ya estás superando un obstáculo. Correcto. Te voy a hacer una metáfora con los problemas de la vida, la resiliencia, superar obstáculos, superar problemas, pero es que nos vamos a la creatividad, la educación plástica, visual, la música, todo lo que fomente la creatividad ayuda a mejorar la resiliencia. Y al final, como decía Ana, no es que no tenga resiliencia, no, es que siempre vas a poder ser mejor, ser más resiliente. Con lo cual, pues debemos de fomentar esto en las escuelas y en las casas, por supuesto, los papás, las mamás, no darle todo a nuestros hijos, que todo lo que pidan sea, pues no, no pasa nada si se ponen a llorar, una rabieta y al final, pues estamos educándoles hacia ser mejores personas en el futuro, ¿no? Sí. Los niños de ahora y los adolescentes de ahora van a ser los adultos del futuro y esos son los que nos van a salvar de otras pandemias, los que van a curar a otros enfermos, que... Que pagarán las jubilaciones, a lo mejor... los que van a crear... Los que van a votar a partidos políticos o cambiar el sistema... Los que van a crear nuevos puestos de trabajo que no existen, hablan muchos expertos que los puestos del trabajo del futuro aún no se conocen y eso es una realidad. Se los van a inventar nuestros hijos, entonces, pues tendremos que fomentarle eso para ahora... Que menos. En fin. Oye, ¿qué diferencia hay entre la resiliencia de una persona con altas capacidades a una persona, pues, normal? A ver, Buena pregunta, ¿no? Sí, buena pregunta. Vamos a investigarla. Vamos a investigarla. Realmente, sería muy interesante poder investigar este aspecto. ¿Hay diferencias? A ver, la inteligencia influye, eso está claro. Como también ha dicho Ana, pues, hay una parte genética, una parte innata, pero el ambiente, la familia, la educación escolar... La epigenética, que decía ella. Sí, todo suma a la hora de convertir a una persona en resiliente. Que hay personas que tienen más boletos, que nacen, que parten con unas características innatas más favorables, eso es innegable. La inteligencia, lógicamente, va ligada a la creatividad. Por lo tanto, una persona muy inteligente, bueno, cuando ya sobrepasamos ciertos límites, ya juega en su contra, emocionalmente hablando. Pero si hablamos de una inteligencia alta, simplemente un potencial alto en cuanto a inteligencia, creatividad, desafío, motivación, etcétera, son personas que tienen una predisposición, desde mi punto de vista, mayor a poder analizar las situaciones de una forma mucho más... profunda. Estás a punto. Venga, dale, venga. Si no se me va a ir. Yo, sin haber leído ningún estudio científico, que los voy a buscar y los voy a investigar, porque al final es hacer una revisión. Pero me da a mí que seguramente si hiciéramos un estudio entre grupos, ¿no? para evaluar las funciones cognitivas y todo lo que podría ser variable a nivel cognitivo y luego la resiliencia con algún test estandarizado, que se lo preguntaremos, Ana, también, cómo medir de forma objetiva la resiliencia. Estoy casi seguro que las personas con altas capacidades van a ser más resilientes y es porque ya desde que nacen se tienen que enfrentar a un problema, lo pongo entre comillas, para que también quede claro que no puede ser el problema, pero sí hacer ya algo diferente a lo que son el resto de sus compañeros. como que desde que nacen ya se están adaptando y ya están, pues, superando un obstáculo real que le dan. Entonces, pues, entiendo, bajo mi punto de vista, habría que investigarlo. Hay que enseñarles como a todos, ¿eh? Luego no hay diferencias porque, claro, la vida te da tantos aprendizajes que habría que hacer en un contexto muy controlado, niños resilientes o niñas, adultos, adultas, con un contexto socioeconómico, cultural, familiar, muy parecido, o sea, es muy complicado medir eso, ¿eh? Sí, yo creo, siempre veo todo, ¿no? Como si fuera una moneda de dos caras. Al final, las altas capacidades, Teresa lo ha mencionado, puede ser que al final esa inteligencia superior a la media pues juegue en su contra. ¿Por qué? Pues porque se cuestionan más, tienen que adaptarse más, están más solos, más incomprendidos, al final pueden estar sobrepasados, ¿no? Porque ven muchas más cosas que, bueno, con una percepción y un sentido de justicia muy alto, ¿no? Y eso les puede hacer sufrir muchísimo, hasta donde juegan tu contra la inteligencia y te hace menos resiliente, porque además emocionalmente por la alta sensibilidad pues también puedes verte desbordado, porque si no nos enseñan a gestionar las emociones pues unas altas capacidades y alta sensibilidad son mucho más intensas. Claro, pero ahí entramos en la educación porque si desde pequeños les enseñamos a gestionar adecuadamente todas esas emociones y desarrollar esa capacidad de disfrute máximo que tienen esa hiper excitabilidad emocional que tienen los superdotados pues hará que se desarrollen mucho mejor, pero aquí entra también uno de los mitos de los que hablamos en otro programa de que los niños con altas capacidades necesitan la misma ayuda o más que otros niños por estas características que han mencionado. Porque cuántas nos enteramos de personas muy inteligentes incluso exitosas públicamente que caen en una depresión o adolescentes con altas capacidades con alta sensibilidad que entran en una depresión. Estamos hablando de que ¿dónde está la resiliencia? ¿ahí? ¿o están viviendo un periodo de transformación de metamorfosis y luego van a salir mucho más fuertes y con un crecimiento mucho más alto de inmaduración? de los factores ambientales, circunstancias personales, familia, todo, incluye todo. Lo que creo que la ciencia ha demostrado y eso no es irrefutable al fin y al cabo es que cuanto más trabajes esto que hemos estado aquí hablando pues la creatividad, estilos de vida saludables, el movimiento, la actividad física, resolución de problemas, autonomía, metodologías activas bien hechas como decía Ana dentro del contexto escolar y una educación en la familia que sea una educación que fomente esto que estamos hablando pues al final esa persona va a ser más resiliente. Entonces cualquier persona tenga el éxito que tenga a cualquier edad podría tener esa depresión o podría tener esa bajada a nivel emocional, psicológico que le llevará pues a un a un problema grave, que hablábamos también del suicidio hace unos hace unos programas y hay personas con mucho éxito que terminan tomando esa decisión y eso es un problema que de no haberlo trabajado en la edad que tendrían que haberse trabajado. opuesto a la resiliencia. Claro, sería como tomar esa decisión. Cuando la vida te duele tanto. Sí, sí. Es que es así. Es que hablamos de eso y es que a mí el dato es escalofriante. Es que hay casi no sé si es 20 tentativas de suicidio por cada persona que se suicida y es la primera causa de muerte en el mundo en personas menores de 40 años. Esto es algo que algo estamos haciendo mal. Entonces trabajar la resiliencia está vinculado a trabajar la creatividad la resolución de problemas la investigación en el aula la toma de decisiones todo eso. Y es muy importante el factor en estas personas que tú mencionas que se terminan suicidando hombre ahí ya entramos en que la mayoría pues han han entrado en un hoyo en un agujero muy profundo de depresión pero realmente el sentido de pertenencia del que se hablaba al principio es importantísimo las personas con mucho éxito que han terminado quitándose la vida seguramente han estado mal asesorados han tenido personas alrededor yo no lo sé no lo tengo tan claro la verdad yo creo que bueno si hay muchos ingredientes que nos arraigan a la vida y creo que hay uno que es muy importante sobre todo si te cuestionas la vida y es el propósito que tenga un sentido para ti levantarte cada mañana seguir vivo cuando no tienes hijos un objetivo claro cuando tienes hijos es como todavía un poco más fácil porque hay no seres indefensos que dependen de ti pero cuando no los tienes bueno aquí los tres tenemos imagínate que por una por un trastorno o una depresión pues de repente no le encuentras sentido a la vida porque es uno de los factores principales de una depresión no encuentras sentido a nada apatía anedonia una disforia total por lo tanto si cerca no tienes personas que te digan ve a terapia alimenta haz tu espíritu haz deporte que te saquen que te arrastren que no te dejen solo a eso me refiero claro lo difícil es hacerlo porque claro tú la teoría la puedes saber yo ahora me voy a ir a la edad adulta a la tercera edad como nuestros mayores cuando ya se jubilan tenemos como dos tendencias no una es pues son personas muy activas y siguen ahí pues haciendo sus tareas en el huerto actividad física y tal y los ves que pues que tienen ganas de seguir viviendo pero luego hay una tendencia hacia pues a dejar de tener ese objetivo y algunas de estas personas con nietos y con familia pero dices porque es que está todo el día en el sofá y a lo mejor familiares cercanos yo haciendo incluso una visión interna de mi propia familia ¿por qué pasa esto? pues a lo mejor habría que estudiarlo también ¡guau! cuánto campo se abre sí, sí, sí para estudiar seguir investigando y al final aplicarlo a la vida para que podamos ser personas felices al fin y al cabo que parece que no nos han enseñado y cuando pues no estamos en el campo directamente trabajando día a día para comernos lo que cosechemos pues nos cuesta un poco más verlo ¿no? bueno Dani y Teresa hasta aquí hemos llegado hoy hablando de resiliencia y de y de todas las todos los villanos alrededor todos los desafíos la ansiedad la depresión la falta de herramientas y cualidades que necesitamos poner ya y aplicar en la escuela en los centros de enseñanza y a los padres pues sí nos quedamos con eso pues sí yo me quedo con esa transformación con esa metamorfosis ese oxymorón que también se lo he tomado prestado a Ana que desde aquí le mando un fortísimo abrazo y le damos la gracia por haber estado aquí con nosotros con toda esa agenda tan apretada que tiene pues sí ha sido un lujo tenerla son de estas cosillas de nuestro día a día que eso que nos enraiza a la vida que nos alegran el día la semana pues le decimos que sí a la vida desde aquí y bueno a los que estáis al otro lado pues también un esfuerzo a veces en momentos difíciles por decir que sí y por entender que todo es transitorio y estamos en ese proceso de metamorfosis continuo desde que nacemos hasta que nos vamos de este mundo un sí a la vida y hasta el próximo día muchas gracias hasta luego un saludo y un saludo Gracias por ver el video